hola cómo están bueno vamos a armar una línea hoy casi tiempo real este una línea de boya yo yo de tres bollitas que se usan muchísimo aquí en el mar y también en la costa vamos a arrancar con una madre la madre es la columna vertebral de la línea saben no de dos metros yo corté 2 10 para que me quede dos metros del 35 40 vamos a arrancar con un esmerillón pequeño un micro esmerillón estos nudos no tienen todos en los vídeos míos giramos 34 veces el esmerillón 5 veces para asegurarnos que no corra lo pasamos por adentro del del ojal del nylon está muy chiquito muy difícil mostrarlo pero tengo el mismo nudo en elementos más grandes que lo van a ver ya tenemos la primera parte de la línea ahora vamos a usar mostacilla verde para que haga juego simplemente con las bollas a ver pongo dos mostacillas chiquitas pongo la primera bollas yo yo con el rotor para el lado del puntero si es que voy a usar 1 2 ahí estamos no voy a usar piloto y nada el micro esmerillón va a quedar al lado de la boya hago un nudo 1 2 3 vueltas es el nudo común con el dedo ustedes saben que yo lo llevo hasta el lado del de las mostacillas no me gusta hacer el nudo lejos para que tenga pero una presión estética no porque no pesque ahí está bueno ahí me quedo la primera voy a hacer eso ahora voy a enhebrar 2 mostacillas vamos a la otra boya el espiral para el lado del puntero 2 mostacillas ahora les va a ser fácil cuando explique el total de la línea y ahora voy a enhebrar la otra ya una 2 mostacillas la boya está bien de telgopor bien de plástico la boya yo yo las invento en el opríncipe hace muchísimos años y se van a seguir usando me parece toda la vida no hay cosa más práctica que esto bien y ahora un mosquetón livianito muy pequeñito al final porque es una línea que tiene bollitas de plástico si no necesito puntero no le voy a poner para usarla entonces no quiero que me ande colgando ese chicotito con el mosquetón al ser liviano ese mosquetón lo voy a poner al final de la línea yo lo que más quiero que se queden con la explicación que yo doy que hay muchos datos que sirven ven ahí como me queda el mosquetón no le pesa la boya y si necesito un punterito le pongo si no puedo pescar directamente con esto y no me va a andar molestando el chicotito fíjense como hago para correr el nudo me queda al lado de la mostacilla lo tienen ahí igual ahí está igual le falta correr a mí me gusta una cuestión de estética ahí está ahora sí bueno ahí queda ¿sí? ahí bueno ahí queda la boya la última y ahora vamos a la del medio la del medio ¿dónde va? al medio nivelamos a ver me llevo al medio fíjense como las dejo más o menos regulo al medio las dos últimas bollas que estén a la misma distancia ahí entonces yo aquí le hago un nudo doble en el medio en el medio donde va a trabar la otra bollita a ver si me quedó en el medio ahí yo la voy regulando ahí estaría a ver ahí está entonces me di en el medio si no la van haciendo por parte yo la hago así porque me parece a mí más práctico ahí me quedó exactamente en el medio tengo que hacer el nudo de este lado doble uno vuelvo a pasar de nuevo dos dos y ahí me quedó el nudo y la bolla en el medio ahí está yo lo que quiero que sea lo más simple para ustedes acá no hace falta nudo aguja acá no hace falta nada simplemente los nudos más fáciles que uno puede hacer para pescar me pasó por arriba de la mostacilla ya lo vamos a sacar ahí saqué a ver si lo ven ahí ceñí ya está me quedó la línea ahora vamos a enhebrar un anzuelo de los que le vamos a poner vamos a hacer una línea para pequerrey chico ¿no? para el mar un anzuelo chiquitito pequeñito muy muy clavador con nudo loco paso el nylon por ahí ay como pinchan así paso el anzuelo dos veces por ese hojá que fabriqué una dos si en esta línea no aprenden el nudo que entiendo perfecto no se enojen utilicen lo que les sirvió de este video y aprenden el nudo con otro video algunos solo con el ánimo de criticar viste eh no se vio el nudo pero es difícil con los dedos esto bueno ahora ¿cómo le hago el nudo a la boya que esto muchos me lo preguntaron es el mismo nudo que yo le hiciera al rotor de plástico paso el nylon por atrás hago un lacito hago un lacito y en ese lacito paso uno dos tres veces dos no tres dos corre tres no corre más entonces entonces el lazo el lacito en el canal de la boya y esto es corredizo ahí corrió para dejarlas igual lo que voy a hacer le doy una dos tres cuatro vueltas cinco vueltas a la boya para dejarle cinco vueltas a todos así me quedan las mismas brazoladas lo bueno de esto que a veces uno cuando está probando esta línea puede tirar una boya con el anzuelo más abajo una más arriba y la otra más arriba y de esa manera descubrir donde está picando el pejerrey a que profundidad ahí me quedó está la primer brazolada la primer boya queda claro ¿no? la línea esta tiene de madre dije dos metros corta en dos diez perdón madre de cuarenta brazoladas del treinta el largo de la brazolada puede darle hasta un metro porque yo puse la boya en la mitad yo ahora la recogí un poquito la enrollé en la boya yo yo tres anzuelitos es para cuando hay pesca en el muelle o de costa ahí cerquita o el mar está calmo o hasta en una laguna y no necesito puntero el viento lo tengo de atrás y tengo equipo liviano microfrontal multifilame entonces esto viaja solo no tengo que andar poniéndole puntero y este mosquetón muy finito muy chiquitito no me altera la boya ni me la molesta ¿quedó claro? dos metros nylon de 40 cuenta la madre nylon del 30 la brazolada siempre mayormente para líneas lo mejor que hay es el nylon nylon cristal y después el negro no se enrojen con encontrar el negro ni lo paguen una fortuna porque tampoco pesca más el nylon cristal es el mejor para las líneas para todas después pueden poner lo que quieran de chicote pero para madre y brazolada es mi opinión siempre lo mismo es mi opinión bueno espero que les sirva chau y recuerden que los viernes a las 21 horas hacemos un vivo vamos a ver si este viernes lo podemos mejorar con internet porque el otro viernes fue bastante complicado los viernes a las 9 de la noche chau chau